Ahora, dentro de todo este tema que está envolviendo cada vez más a Felipe Calderón, pues vemos que aquí, a diferencia de Genaro García Luna, que todavía se ha resistido a declararse públicamente culpable de algunos delitos por los que se le acusan, en el caso de Iván Reyes Arzate, él sí, él sí ya se declaró culpable de narco. Así abiertamente, abiertamente. Entonces, llama la atención también que también este señor Reyes Arzate está en la misma corte donde fue juzgado el Chapo, donde está siendo juzgado García Luna, la corte del juez Brian Cogan en el estado de Nueva York. Entonces, ahí vemos cómo, por dónde va la línea, pues ahí está todo el expediente. Yo pienso que en el mediano plazo, Felipe Calderón por lo menos va a ser llamado a declarar, mínimo, mínimo. Ojalá que sí, ya se está cerrando este cerco. La verdad es que, bueno, miren, yo no me espero, más bien, ya me espero todo de este expresidente, de este sujeto, Felipe Calderón, porque nada más falta que salga a decir, lo niego calderónicamente, como es su costumbre. Yo no conocía a Reyes Arzate. ¿A Reyes Arzate quién era, no? Casi, casi. Sí, casi, casi. Y este, y Felipe Calderón queda mal por donde lo quiera abordar. Sí. Si sí sabía, pues porque sí sabía y lo permitió. Sí. Pero si realmente, vamos a pensar, si conceder, que no sabía. Vamos a pensar que no sabía. Pues entonces, ¿qué tipo de titular del Ejecutivo Federal tuvimos que no sabía lo que pasaba debajo de sus propias narices? No, bueno. Por donde lo quieres abordar es grave. Si sabía porque lo permitió y si no sabía porque no tenía ni idea de a quién metió al círculo rojo. De verdad que es muy preocupante. Y esta es una de las razones. Aquí se empieza a sostener la tesis del presidente López Obrador, que siempre ha dicho que los problemas de la violencia, pues, se vienen arrastrando de sexenios anteriores. Siempre se dijo, incluso, incluso yo recuerdo aquí lo comentaba en México a las dos, lo he dicho en Sin Línea también. Bien. En 2015, Loret de Mola, en su sitio web, publica una conversación, no textualmente, pero sí declaraciones que hizo Felipe Calderón con amigos en lo cercano, diciendo cómo Peña Nieto maquillaba las cifras de la violencia, haciendo pasar los homicidios dolosos como homicidios culposos. Es decir, quitándole a los homicidios con intención para metérselos a los accidentales. Y como son accidentales, pues, no tienen el mismo el mismo valor. Tramposos, mafiosos. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Llegó a quitarle el maquillaje a las cifras. Así. ¿Cómo van? ¿Cómo son? Porque desde el punto de vista de la psicología, el primer paso para resolver un problema es admitir que lo tienes. Claro. Y además, hoy vemos también en esta conferencia matutina en Palacio Nacional que hablaron sobre el tema de seguridad como se hace cada mes. Y a diferencia de administraciones anteriores, tú te acordarás, aunque no se hacían conferencias de prensa como las que se hacen hoy todos los días en la mañana de lunes a viernes, que siempre en las administraciones de Peña, de Calderón, de Fox, del que quieras, siempre todos eran logros. Todos eran éxitos. Y agarramos tal, hicimos esto y lo otro. ¿No te acuerdas cuando agarraron la segunda vez al Chapo Guzmán que estaban en conferencia de prensa encabezándola? Estaban Osorio Chong, estaba el titular de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Estaba el titular de Marina, el general Soberón Sanz. Y estaba la titular de la entonces Procuraduría General de la República, Areli Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros. De Televisión. Así es. Ya recuerdo, Osorio Chong, les voy a comunicar un mensaje del señor presidente. Y saca el celular. Lo tenemos. El día de hoy por la mañana, palabras más, palabras menos, fue detenido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Es un tuit que acaba de subir el presidente en este momento. Dicen, misión cumplida. Lo tenemos. Quiero informar a las mexicanas y a los mexicanos, Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Lo tenemos, seguro. Y aplausos y felicitaciones. Se voltearon y se abrazaron. Hazte de cuenta que acabaron con el narcotráfico en México. Sí. Todo eran logros, éxitos. O sea, poco faltaba para que hicieran fiesta loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!